A ver, hombres y mujeres, morritos y caquitos, con la palma marina, y la palma marina, y la palma marina, y la palma marina, ¡Esta! ¡Ahora mujeres, un grito, una estrella! ¡Ahora! 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 Y aquí está, nuestra dulce y abierta, Gaby Marín, con vestido a sentimiento, haciendo bailar a hombres y mujeres, haciendo tomar a grandes hijos, sus canciones, y en el corazón, ¡Esta! ¡Ahora! ¡Dónde están las mujeres, un grito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está, señores y señores, Gaby Marín! ¡Esta! ¡Ahora! ¡Dónde están los llovinos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ahora sí! Puse amanecer, yo me enamoré, entregué feliz, hija, entregué mi amor, ¡Ay, ay, ay! Y al atardecer, como es que el adiós, de soto, un minuto, nunca más volvió ¡Así es! ¡Y todos van a la rica cervecita! ¡Salud, salud! ¡Vaso lleno, vaso lleno! ¡Hacha! ¡Sigan pasando, sigan pasando! ¡Sigan pasando! ¡Lo que recién están llegando! ¡Ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, aんな ! ¡Sigan sobe a la rica cervecita! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! No se va, otro amor vendrá, el ángel de la vida está contigo. Si tío lindo no es el malito, nunca te jueguen de este amor. Porque más tarde tú y yo daría, en contra vengas el party war. Si tío lindo no es el malito, nunca te jueguen de este amor. Porque más tarde tú y yo daría, en contra vengas el party war. ¡Ey! 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 Decide que toquen acá los pantones. ¡Así! ¡Así vienen los balones de las mujeres! ¡Esta! ¡Esta de lleno! ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud, salud! ¡Onde vamos a la cantina! ¿Dónde están los votos del recuerdo? ¡Cuando la gente linda de su boca! ¡Con el triunfo! ¡Feliz aniversario de la empresa de transportes! ¡Oigo! ¡Hoy nos amanecemos! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Esta! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡A toda la gente trabajadora! ¡Todos los meses de abajo! ¡Vamos, Gatín! ¡Así baila la mujer peruana! ¡La mujer indigna! ¡Esta de lleno! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fontadeciendo los truco! ¡Vamos, Gatín! ¡Vamos, Gatín! ¡Vamos, Gatín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra de la vida, gente, lo chupando! ¡Ay! ¡Eso! ¡Pero bienvenido, queridos! ¡Qué lindo de nuestro Perú! ¡Qué lindo de nuestro Perú, señoras y señores! ¡Su paisaje, su fauna, su flora! ¡Nuestro color! ¡La unidad de mis amigos, el deseo! ¡Que toman por cajas! ¡Qué mala suerte he tenido en amarte una vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte he tenido en amarte una vez! ¡Todo cantando! ¡Todo cantando fuerte! ¡La locura de esta vida, un día no se paró! ¡Escucha! ¡La locura de esta vida, un día no se paró! ¡Comprendo tus situaciones, pero no puedo volver! ¡Comprendo tus situaciones, pero no puedo volver! ¡Porque tu madre celosa no quiere que te hable más! ¡Échale, échale! ¡Porque tu madre celosa no quiere que te hable más! ¡Chuse! ¡Bueno, excelente, amiga, Yolanda, Simeón! ¡Y toda la familia Simeón! ¡Échale! ¡En el escenario! ¡Gracias! ¡A toda la gente! ¡Su poca, José, Chum! ¡Los votos por el pueblo! ¡Por favor, te estoy cantando, por favor! ¡Por fin! ¡Por favor! ¡Ese mundo de cariño para ti no acabó yo! ¡Ese mundo de cariño para ti no acabó yo! ¡Escucha, escucha! ¡Por eso tu madre un día matarme es un del culo! ¡Por eso tu madre un día matarme es un del culo! ¡Piple! ¡Piple! ¡Por más lejos que me vayas siempre te recordaré! ¡Por más lejos que me vayas siempre te recordaré! ¡Papá! ¡Por que tú cuides te lones que no entiendes y están más! ¡Por que tú cuides te lones que no entiendes y están más! Chare contigo, chumachino chare contigo Chare contigo, guardaíno chare contigo Si yo me voy y te quedas chare contigo Chare contigo, chare contigo Si yo me voy y te quedas chare contigo Chare contigo, chumachino chare contigo ¡Eso! Hola, gente chumachino con cariño Hola, la familia de Simeón Y hola, la familia de Simeón ¡Salud, salud! ¡Echa! ¡Ey! 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 Y esto es así que empieza Estamos cansaditos, pero aquí estamos Así se goza, se venga O nos reduce y obliga ¡Ella es Gany Marini! ¡Ay, ay, ay! ¡Merecha! ¡Sigue! ¡Sigue secando la teleta! ¡A la espada argentina! ¡A todos los trabajadores! ¡Ella es la empresa de transporte! ¡A su nombre! ¡En su servicio al desalle! Vamos, Ady. ¡Vamos, Ady! ¡Echa! ¡Me echa! ¡Iquiena! ¡Alla, Dios mío! ¡Echa! ¡Echo caña llena! ¡Moviendo los rodillos! ¡Moviendo la cabecita de los ríos! ¡El resto ya está hecho! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a tomar! ¡Porque aquí está! ¡El marín! ¡Esencia para vacina! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Ven! 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 Que las mujeres trabajen más de día y de noche ¡Ajá! Son los únicos que se encuentren y los primeros que se levantan Mujeres que levantan Mujeres y los pequeñas ¡Ey! 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 ¡Vamos aquí! ¡Qué bonito, bonito! ¡Con troce, con troce, también! ¡Y arriba, Chupata! ¡Y arriba, Chupata! ¡Y la gente, Concepción! ¡Y la gente, Rielos! ¡Ahorita, Lielos! ¡Fue el grado, chiquito! ¡Arriba, negro, que se vengan! ¡Con eso, chico! ¡Y la gente, Rielos! ¡Fuera, barroco! ¡Esta tucinda no va de nada! ¡En brazos de Stucki! ¡Esta tucinda no va de nada! ¡Ahorita, chupata! ¡Esta tucinda no va de nada! ¡En brazos de esta mujer, no va de nada! Un brazo de esa mujer no vale nada de ver Muy bien sabes que me voy mañana Abre tu puerta para despedirme Y esta tierra será muy triste Pero te he cuidado hasta mi puerta Pero te he cuidado hasta mi puerta Con la empresa de San Juan a mi no te voy a llevar Y si tu no me haces caso y cuando te voy a llevar Con la empresa de San Juan a mi no te voy a llevar Y si tu no me haces caso y cuando te voy a llevar ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Royamos! ¡Royamos y bailamos! Así, así, así ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Royamos! 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 En el corazón de todas las velas ¡Aquí! ¡Se goza! ¡Se baila! ¡Se toma! ¡Vamos hoy a Petiparí! ¡Y los mensuales de Arma! Con la caudilita que estarás haciendo Tu hijo es maravilloso, tú mueras la marcha ¿Cómo? Con la guanteína que estarás haciendo Tu hijo es maravilloso, tú mueras la marcha ¡Y ahora sí! ¡Con el día de a ver! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a medir a todos! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Hay un motivo más After Cinciente! ¡Vamos a Amigasader $000! ¡Ay su 겁니다, no überlos! Tú no más sabes lo que yo hago Tú no más sabes hasta cuándo puedo vivir Porque te tujo el mal abuelo Cuando lloras, te lloraron Dios no, te lloraron Seguimos, seguimos, seguimos sin palabras Vamos, Ángel Vicente Feliz cumpleaños El frío de Capote Cruce con la cocha El dueño se merece ¡Aquí está! ¡Un saludo de Marín! Ay, Tupito, Tupito Tupito, te lloró en la larga Tú solo estás sabiendo Y así te lloró y dejando Tú solo estás sabiendo La vida que voy pasando ¡Sí llorar! 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 ¡Sí ll Esta alpita que suena es una placa vacía Sabe llorar, sabe cumplir, sabe llorar corazones Corazones, voy a llamarme Yo soy tu martiquito que aprende a cantar Yo soy tu martiquito que aprende a cantar Cuando me encierra la noche me pongo a cantar Cuando me encierra la noche me pongo a llorar Cuando me encierra la noche me pongo a llorar Cuando me encierra la noche me pongo a llorar Evolidas, pasiones, pasiones caídas en el corazón Corazones, voy a llamarme ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Juegos truco! ¡Eso es! La fecha la llenará, así dijo el agua y el deuda, y pido con ello a poner, la mini panza que suena. ¡Oh, ya! ¡Así es! ¡En que la seca la llena! ¡En que la seca la llena! ¡En que la seca la llena! ¡Feliz aniversario! ¡En que la seca la llena! ¡Feliz aniversario! ¡En que la seca la llena! ¡Feliz aniversario! ¡Hey! 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 ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Zapaté! 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 ¡Acompána! ¡Así! ¡Y esto no es todos los días! ¡En que la seca la llena! ¡En que la seca la llena! ¡Sí o no! ¡Aunce Vicente! ¡Y esto no es la seca trabajadora! ¡En que la seca la llena! ¡Y lo deuda la familia síllomas! ¡Oye y Oradita síllomas! ¡Vónde está la cerveza! ¡No hay cerveza! ¡Que viva, señoratita! ¡Vamos para el cuarto encávila! ¡Vamos con el primer giro! ¡Elizabeth! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Rosa! ¡Con nuestra tunca y orinita! ¡Vamos con mi país! ¡Espección a la vacía! ¡Vamos con la vacía! ¡Un destino fracio! ¡Equilidad fracio! ¡No vayan a la costa! ¡En la ciudad! ¡Y en la ciudad! ¡Dónde está la palma! ¡Un grito a la mujer! ¡Ay, querido Américo! Caminito Espino, no te preocupes, mi amor. ¡Aquí estamos comenzando! ¡Vienen todas las canciones! ¡Pasando Puente de Tingo! ¡Vamos después de... ¡Vamos! ¡Besos! ¡Vamos! ¡A la familia Navila! ¡La familia del canseño! ¡La familia Navila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡¿Dónde está la cena?! ¡Los brazos bien llenos! Hay que tomar, hay que acelerar, el chile trabajador. Veinticinco años de que yo fue en prisión. ¡Soy avivado! Noticias que me han dicho que yo quiero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ninguna noticia es de mi pobre madre. Ninguna noticia es de mi santa madre. ¡Oye, Dios mío! Ninguna noticia es de mi pobre madre. Ninguna noticia es de mi santa madre. y y y y y y y y ah ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Eh, eh, eh, esta! Por la palomita Enfuerce el camino No puede hasta más si se te quedan haciendo ¡ si se te quedan tipicos! Frivolás, Frivolás! ¡Fuera! Piderolita Cdelúrre, Julio Barreto Cd15 y Auricocha P photographer Fitime Piderolita Lurr, Julio Barreto ividad Fittorio Pocho Voy a vender yo Para tomarte zapatos nuevos Fittorio Pocho No voy a vender yo para comprarte tapas con huevo. ¡Hey! ¿Dónde está el rey? ¡Orellana! ¿Dónde está el rey? ¡Orellana! Ahora, Errán Orellana y Diego Clemente y Oricocha. ¡Así, así y así! ¡Vamos, Cati! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Aba un poquito! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Así te querías, el meal carajo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Adiós! ¿Dónde están los bolones? ¡Un silencio! ¡No hay bolones! ¡Dios mío, por favor! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteritas! ¡Dios mío! ¡Cuántas solteras! ¡Wow! ¡Échale! ¡Échale! ¡Bazo lleno! ¡Bazo lleno! ¡Ángel Vicente! ¡Bazo lleno! ¡Bazo lleno! ¡Salimos! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Chelito, mariojo! ¡Bazo lleno! ¡Dónde están las mujeres? ¡Bazo lleno! ¡Bajo lleno! ¡Gracias! ¡As все! ¡Bazo lleno! Tienen la culpa para yo andarte llorando A más o menos tienen la culpa para yo andarte sufriendo Así es, así es Me dicen que están formando una llave para ser guardado Me dicen que están formando una llave para ser guardado Separándote es imposible, porque mi amor es verdadero Separándote es imposible, porque mi amor es verdadero Así es Separándote es imposible, porque mi amor es verdadero Que nos hacen tomar, que nos hacen llorar, que nos hacen bailar Y a todos los trabajadores Amelito ya o chenito me la llevo de contrabando Amelito ya o chenito me la llevo de contrabando ¡Allá! Pobre tonto, pobre gato, con chisla lo no me va siguiendo Pobre tonto, pobre gato, con chisla lo no me va siguiendo ¡Qué bien me dijo la patrón, muchacha sopla la candela Yo como un muchacho de dientes ¡Eh! Me lo sople al cocinero ¡Allá dices! ¡Qué bien me dijo la patrón, muchacha sopla la candela Y como un muchacho de dientes ¡Eh! Me lo sople al cocinero ¡Pobre cocinero, Dios mío! ¡Eh! 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 Para la familia Belésquez ¡Eh! ¿A ver dónde está mi hijo de infilita? ¡La familia Belésquez, Guayarino! ¡Salud, salud para la familia Belésquez! ¡Tomando su vida, cervecita! ¡Ele, fíjense, por favor! ¡Eh, bonito! ¡Eh, bonito! ¡A la sangre, vicente! ¡Feliz edad serio! ¡Le, fíjense, cantante! ¡Clubia, Montacucha! ¡Vaya! ¡El ciudadano es el aniversario! ¡Aquí con Katy Marín! ¡P. R. Aguantar! ¡La acción E.M.A. ¡Nos agradecemos! ¡Hasta el primero de mayo! ¡No nos vive de fiesta! ¡Hemos arrancado el trecho y terminamos el primero! ¡Y así se celebra el tío de trabajador! ¡Eh! 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 ¡Hermano de llévena! ¡Luego! 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 ¡No me quedan! ¡Dos move! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! en su patina Dios mío, ahí estaría bonita hermosa, Dios mío seguimos el cielo está mirando parece que vaya bueno, robo a la luz y nos suena el alma el cielo está doblando parece que vaya bueno, mi alma está con mofana parece que voy a llorar hoy día pasamos de afán los meses se están pasando mi juventud va rechizando como las floreces del farcón ay, 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 chiquillo ¡Echa! ¡Echo! 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 ¡Puede ahí! ¡Gracias, dulce marinita! ¡Qué marido, Dios mío! ¡Gracias, dulce marina! ¡Puede ahí! ¡Me de ahí! ¡Puede ahí! ¡Gracias! Recordando los oponentes, ¿cuál era más muy feliz? Aquí en ti te me encuentro, me da ganas de llorar Recordando los oponentes, ¿cuál era más muy feliz? ¡Besos! ¡Bes! 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 ¡Señoras y señores! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Cuidado que ese sonido es mucho! ¡La gente de ahí abrigocha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien linda la gente de ahí abrigocha! ¡Ahí están tomando la solida cabecita! ¡Cuidado que ese sonido es mucho! ¡En lo grande están con despidientos! ¡En lo mejor no se atenden! ¡Ahí está el sonido! ¡Cuncho! ¡Echa! ¡Echa! ¡La gente de abrigocha! ¡Ahora está la gente de abrigocha viva! ¡Échale! ¡Échale! ¡La gente de abrigocha! ¡Vamos a gozar! ¡La gente de abrigocha! ¡Ey! 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 ¡Y los Martínez Sidiangue! ¡Eso es de la cabecita y el mío! ¡Y toda la familia Sidiangue Rarillo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Iypegable, cansado y militante! ¡Feliz aniversario! ¡Acuya, cuya, te voy a dar y me ato! ¡Banga Vicente! ¡Quieres ver el transporte que usa para que escucha! ¡Hoy su doñoso aniversario! ¡Banga Vicente! ¡Banga Vicente! A la vacatita de Millaoño a la vacatita de Millaoño hay una plantita que se llama Cuyacuyán hay una plantita que se llama Cuyacuyán Tú no me quieres, te odinito Y tú no me amas, te odinito En una bebida te voy a dar, voy a morir En una bebida te voy a dar, voy a morir ¡Ay, ay, ay! Si no me amas, si no me quieres ¿Qué va a pasar? Cuyacuya, te voy a dar, voy a morir ¡Ay, si pierdo! Si no me amas, cuyacuya, yo te doy todo Ahora mi corazón ¡Ay, ay! Cuidadito con el agua de cuyacuya ¡Votá a la frente, pasito de cuyacuya! Con besos de San Juan me llevando muy lejos Con besos de San Juan me llevando muy lejos Estando muy lejos, tal vez yo me olvidé Estando muy lejos, tal vez yo me olvidé A la bebida mía, porque lloras tan triste Para el de tus cuerdas llena toda mi impresión ¡Solidame! ¡Ay, herrita mía, por qué lloras tan triste! ¡Parece que tú, guardas y lloras todas mis personas! ¡Echa! ¡Ey, ey, ey! ¡Y así nos vamos! ¡Y así nos vamos a mal y morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Seliz a las mujeres, señal Chalo! ¡No escucho, señal Chalo, las mujeres! ¡No! ¡No nos vamos a poco! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va, vamos! ¡Para todas las mujeres, joyeritas, bonitas, bellas! ¡Que están tomando, que están bailando! ¡Gracias, a mi la pullería! ¡Y el restaurante Fabián! ¿Dónde está Oscar Fabián? ¿Dónde está? ¡Está tomando o no está tomando! ¡Hey, hey! ¡Ey, hey! ¡Gracias, bolita troncho! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, regálales! ¡Por esta cuarejita! ¡Es la familia! ¡Es la familia Velázquez! ¡Cómo baila la familia Velázquez! ¡Que habían hecho regalo! ¡Ya habían hecho regalo! ¡Ey, hey, hey! ¡Eso! ¡Señores y señores! ¡Aquí está! ¡Nuestra! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Feliz! ¡Nuestra! 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 ¡Cállalo, mis cholinos! ¡Cállalo! ¡Vamos, abuelo y cariño! ¡Cállate, mi alma! ¡Cállate, mi alma! ¡Cállate, mi alma! ¡Cállate! ¡Cállate, mi alma! 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 ¡Cállate, mi Me gustan los que quieren plaza Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Vamos aquí, señoras Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Con los cuerpos secos, negro, de mi alma, no llorar más tarde Se toma, y de esta vez es importante, es el día del trabajador. Hey, hey, venga, hecha, con plaza, elegancia. Nos agradecemos, así, así. ¡Aquí! ¡Con masca dulce, lloviendo, patiborín! ¡Y se sienten suenas de trampa! Recorriendo la costa, la pierna, la selva. ¿Dónde está la gente de Lleobios? ¿Dónde están los Lleobinos arriba? Ahí están las Lleobinas que agredan. Ahí están las Lleobinas que agredan. ¡Lleobinas que te guantadalicano! ¡Lleobinas que agredan! ¡Cosa delicada! ¡Alego, guantadalinda! ¡Cosa delicada! ¡Y después de dónde teo que dices, no? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Lleobinas cosas! ¡Lleobinas cosas! ¿Qué pasa acá con suyo? ¡Toma cerveza! ¡Vale con la blanca! ¡Y la familia Velázquez! ¡Así, así! ¿Dónde está la familia Vázquez también? ¿Se cansaron? ¡Se cansaron! ¡Ah! ¡Me escucho! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se despliegue! ¡Felicuuu! ¡Felicuuut! y ahora el saludo de la empresa cantor del club de Pantacucha con su granizo empresario ¿Dónde está? ¿Dónde está que no te veo? Está tomando su cervecita la retorna también Seguimos, seguimos, seguimos lo que son las cervezas si no hay cerveza ¡Que nos vemos! Nuestro amor es tuve yo que puedo y me pide que te lo ¡Ay, ay, ay! Nuestro amor es tuve yo que puedo y me pide que te lo ¡Ay, ay, ay! La primera fue mi madre la segunda felicidad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La segunda fue el de cada uno cuando me fui para siempre el deseo contínola cuando tú me le dio voz ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De las gestores, ya me tos lo guardo, ya te abrigo De las gestores, ya me tos lo guardo, ya te abrigo En el centro, en el centro, en la puerta de su casa En mi pecho, en mi hogar, amando y amando y amando ¡Bueno! ¡Ahí está! Mis amores de perdidos, ya me muñeco, son muy lejos Ojalá fuera de mi choco, mientras yo me cuento el mismo ¡Sí, sí! Mis amores de perdidos, ya me muñeco, son muy lejos Ojalá fuera de mi choco, mientras yo me cuento el mismo ¡Echa! ¡Echa! ¡Ahí está! ¡Lleve a transformar! ¡Echa! ¡Echa! ¡Ahí es! ¡Cocota de rica cervecita! ¡Ahí es! ¡Con mucho amor y cariño para tu empresa! ¡Tú! 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 ¡Cocota de rica cervecita! ¡Cocota de rica cervecita! ¡Cocota de rica cervecita! ¡Cocota de rica cervecita! ¡Ángel Vicente! ¡Con todos los trabajadores! ¡Ahí está! ¡Echa! ¡Celebrando el Día de Ojalá! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está la cerveza! ¡Ahí está! ¡Celebrando! ¡Salud! 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 ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias sonido! ¡Voy por ella, voy por ella! ¡Están ganando los hombres! ¿Los hombres? ¿Dónde están? ¡No, las mujeres! ¡Hey! 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 ¡Gracias sonido truncho! ¡La gente de Yoticocha! ¿Dónde está Hernán Borrellana? ¡Lievo Clemente! ¡Sigue! 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 ¡Que se solterice con la baila! ¡Tropando su servicita! ¡Y tuve con las botas arriba! ¡Y los brazos arriba las mujeres! ¡En ese dulce amanecer! ¡Hoy primero de mayo! ¡Pero no estoy viendo, por favor! ¡Hace! ¡Pondo! ¡Para todos mis conguitos! ¡Pero no! ¡Y cuantas bonitas! ¡Hace si! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo voy por ella! ¡Míralo! ¡Échale, échale lleno! ¡Lo vas oyendo, lo vas oyendo! ¡Wow! ¡Una lluvia y el rezo con mucho cual! ¡Dení Marín! ¡Esta con el corazón de la mano! ¡Lo mío! ¡Míralo! 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 ¡Mírala! ¡Míralo! la cintura así, así así, así voy por ella voy por hoy Dios mío como si quieres hacer esto aquí vaya llévelo en tus labios hey, hey, hey ángel, vigente y el presidente es el campeón de cruz de Pazacocha es su aniversario ay, gracias es su aniversario con el campeón de cruz de Pazacocha seguimos gracias gracias y el presidente es su aniversario siempre con la canción de Pazacocha ahí hecha gracias que bonito Dios mío gracias por hacer visitas y el presidente ¡Escucha! 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 ¡ácora de Konpal! Lo que le pase en esta vida Dime que yo impiento No me va a tener que jugar y me quedo desierto Él no quiere hablar, ya no quiere pensar nadie Es una locura Él no quiere hablar, ya no quiere pensar nadie Es una locura Y me quedo desierto Y mi corazón sí Eso, y ahora sí Vamos a bailar con buenas soñanas Ey, 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 ey La banda de cervecita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Salud, salud, señor Azul Que fue la gente Ey, ey, ey ¡ Awards un pelota! Ay, ay, ay ¡Todos trabajajeros! ¡Salud a todos los otros! Yo tuve un despliezo Yo tuve un fracaso Como cualquier otro A ver quién va a tener un fracaso Si, no tuve un despliezo Si no, escucha Yo tuve un despliezo Como cualquier otro Que la vida es el mundo Yo tuve un despliezo Como cualquier otro que la vida es lleno quiero y adquirirlo un nuevo camino para de no despertar una buena historia con un buen sitio otra gente lindo quiero y adquirirlo un nuevo camino para de no despertar una buena historia que tanto me he visto esta gente me he visto aquí quiero y adquirir su cuenta es que aquí para empezar una buena historia me volveré me volveré a dar porque yo no pienso que el amor es fuego mi fuerza de la sal porque yo aseguro que el amor es fuego mi fuerza de la sal porque yo no pienso que el amor es fuego mi fuerza de la sal porque yo aseguro que el amor es fuego porque yo no pienso que el amor es fuego Gaster Luna. Gaster Cinche. La domo se topa. Lomas se topa. La doma es no la topa. Gaster Cinche. Bambin de Nostroja. Gaster Luna. La divisiona C Legendas. ¡Tran Мы plum путь ее! ¡Ey! 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 ¡Voy a nuestro hijo! ¡Vamos! ¡Se bruta aquí si te dice! ¡La gente toma y se toma! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Toma de tomas! ¡Toma de tomas! ¡Sí! ¡Adiós! ¡El mío se está llenando! ¡Oye! ¡Ay, eh! ¡Vamos! ¡H vacuum! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaina! ¡Restavante Collería con León! ¿Dónde está? ¡Se no te veo! ¿Arrepintes? ¡Viva! ¡Toma! ¡Baila Santín en los brazos baila! ¡Con tu entomas! ¡Con tu morrita! ¡Voy por ella! ¡Voy por ella! ¡Y la gente es el de ahora! ¡En el rey de Transcuente Cruz de Salpacucha! ¡Voy por su aniversario! ¿Se cansaron? ¡No! ¿No escuchas y se cansaron? ¡No! ¡No somos tampoco! ¡Vamos a cambiar de nota para cantar todas las canciones que llevan al corazón! Camino de Buenmujerca, Puente de Pico, Tomás Proceder. ¡Solamente vengo a ver amigos! ¡Aquí estamos! ¡Ven y maíz! ¡Lo viene para la cena! ¡Ven y maíz! 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 Si me veo otra y no hay nada que a mí Y el libro de haberme ido antes de conocer Era tú que malo fuiste conmigo, esta soy No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro, cinco, ocho, dos No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro, cinco, ocho, dos No importa, yo tengo cuatro ¡Hala! ¡Eh! 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 ¡Bainé amigos santos, señoras y señores! ¡Vaniendo corazones enamorados! ¡Ahora la familia valacia! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! La gente de Tocas, ahí está, la gente de Tocosa, que luna y luna y la cinturón, cuanta, chelera. Aquí con los cheleros. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos ahora! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No pasa poquito! ¡No hay gente de hongos! ¡No hay gente de hongos! ¡Ahí está la gente de hongos, señoras y señores! ¡Vallando y buscando! ¡Vacamos a salir! ¡Echo, de hecho! ¡En el punto de tierra! ¡Ahí va! ¡Sí, de hecho! ¡En el punto de tierra! ¡Echo! ¡En el punto de tierra! ¡Echo! ¡Mierda y la mamá! ¡Maldita y la mamá! ¡Bonito día de hoy, señoras y señores! ¡Están rellando, están tomándonos! ¡Ahí están! ¡Mierda, seguimos, seguimos! ¡Ahora va a llegar esa relación! ¡Sí que la va a gustar! ¡Sí que la va a acercar! ¡Sí que la va a acercar! ¡Sí que la va a acercar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mierda, notuosa! ¡Para un masculino de cabuno, para mi cariño! ¡Hoy día, mapeamos! ¡Y marita, garganta, teña! ¡Para cualquier día, no hay de chino! ¡Eran, no hay de chino! ¡Eran, no hay de chino! ¡Venga, hasta el guinete! ¡Eran, no hay de chino! ¡Con Ebrera! Y en mi cañete, mi cañete, soltando el mujer y chistando a mi dulce amor Y en mi cañete, mi cañete, soltando el mujer y chistando a mi dulce amor Y en mi cañete, mi cañete, soltando el mujer y chistando a mi dulce amor Y en mi cañete, mi cañete, soltando el mujer y chistando a mi dulce amor Siempre gozando, bailando con Everton a su amante Qué bonita familia Y en mi cañete, mi cañete. ¿Que Start? Y en mi cañete, monpleta, soltando elwife y chistando a mi dulce amor ¡Aquí venimos todos! ¡Vámonos a Tunso y a Vinita! ¡Eso es lo que nos vemos! ¡Gracias por ver el troncho! ¡Denido el troncho! ¡Aquí venimos con el troncho! ¡Eso es lo que nos vemos! ¡Eso es lo que nos vemos! ¡Cuando tú estabas conmigo! ¡Cuando tú estabas conmigo! ¡Cuando en chavitos andaba! ¡Todo mi viejito andaba! ¡Aquí venimos! ¡Ahora que te veo conmigo! 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 ¡Lavando pañales! ¡Vamos! ¡Ê, ay, ay! ¡Vamos! una vez más antes cuando fueras perdido viajamos por todo el mundo ahora te tenemos los vices para mí mataron a ti es tu turma ¿Has sabes tú? mira como ando sin sanar todo saco tú abogado ¿Es que no me lo que hagas? ¡Bortaluma! ¡Los manos! ¡Echele! 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 ¡Vaya! ¡Sucha! ¡Oye! ¡Se quita! ¡Toma! 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 ¡Ahí! Toma! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Para, macele! ¿Dónde están las familias Velázquez? ¿Dónde están las familias Velázquez? ¡Aquí está! ¡Y la gente de hombro! ¿Dónde están las familias Velázquez? ¡Fuérrense, flores, fíjense! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Fuérrense, flores! de suerte Llegando al mar me escaseó mi amor En esta cariño mi amor tu no te sientes Mi vecino está muy bien y estoy contigo por qué te pasas ¿Por qué me siento por tu amigo? ¿Deberíamos separar? ¿Por qué me siento por tu amigo? 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 ¡Vamos! ¿Por qué me siento por tu amigo? 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 Pero está conmigo, él está conmigo, bendito es de la flor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El Ingenierio del Ingenierio del Ingenierio del Fuente de Papacha. Ay, oiga, oiga, oiga. Oiga, cada dos, KLD. Juntos amanecidos. Hoy el primero de mayo es seriado, ¿no te trabaja? Hoy el corazón, salud Y la familia es unión ¡Vamos, Llorandina! ¿Cómo eres? Gracias ¡Vamos, Llorandina! ¡Vamos, Llorandina! ¡Salud! A una pierna saluda mi Dios, que los dos, que te vuelvo como mi Dios. Te lazo duele al ver este plato, que no supiste sorprenderme. A una pierna saluda mi Dios, que los dos, que te vuelvo como mi Dios. Gracias, gracias final al entrante. Para la gente de Hongos, aquí está la gente de Hongos. La gente de Hongos, la gente de Hongos. La gente de Hongos, la gente de Hongos. Ugrándo Recuerda qué yo te hechiste, recuerda qué yo te amo amar. Cuando tú no comprendiste, hiciste muy difícilmente. Aойơ блá y su guapa. Ugrándo qué yo te hechiste, recuérda qué yo te amo amor. Cuando tú no comprendiste, hiciste muy difícilmente. Yo no te culpo ni te maldigo, de lo contrario que seas feliz A Dios les pido a tu buena suerte, que aquí contigo no lo suces Más de ti ni guarda tengo, a Dios les pido a tu buena suerte Siga tu rumbo por donde quieras, el reto y yo, todo ha terminado Si maldecides ni guarda tengo, a Dios les pido a tu buena suerte Siga tu rumbo por donde quieras, el reto y yo, todo ha terminado ¡Eso! ¡Eso! Ángel Vicente, de la cruz de Guadalpacocha Siga tu rumbo por donde quieras, el reto y yo, todo ha terminado Sigue, sigue, sigue Seguimos gozando, seguimos bailando En el Perú entero Bueno, en tres reportes, cruz de Guadalpacocha Está el aniversario Y ahora sí Amarillo Amarillo ¿Por qué te estarás amarillando? ¿Cómo yo también amarillo? A pesar que fijo ¡Ahora! Amarillo 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 ¿Por qué te estarás amarillando? ¡Todos cantando! Amarillo Amarillo ¿Por qué te estarás amarillando? Amarillo No me amarillo, a pesar que es un frotazo Cómame yo, no me amarillo, a pesar que es para descontar Cómame yo, no me amarillo, a pesar que es para descontar Cómame yo, no me amarillo, a pesar que es para descontar Cómame yo, no me amarillo, a pesar que es para descontar Cómame yo, no me amarillo, a pesar que es para descontar y le vamos a tomar ¡Echa, echa! ¡Everra su amante! ¡Ay, ay, ay! El rompe corazones de todas las chibolas ¡Ey, ey, ey! ¡Vaile, goza, se tumba! ¡Volviendo, se agarra, se agarra, se agarra! Pero que no se agarra cosecha de mujeres ¡Ay, ay! Así es, cosecha de mujeres toda la vida Hay mujeres de 15, de 20, de 50, de 100 soles ¡Escridos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Tomando la rima, señorita! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!